¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, mis amorcitos lindos, vamos a hacer un ejercicio y vamos a consultar nuestra página 142 y 143 del libro. Vamos a ver algo acerca de las áreas protegidas. Ya habíamos visto esto, pero estamos en repaso, entonces vamos a ver esto. ¿Qué es lo que van a hacer también, chicos, con Ciencias Naturales? Ciencias Naturales también tenemos proyecto final. ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! Estoy comentándoles acerca también del proyecto final de Ciencias Naturales. ¿Mispa página? De la misma manera, va a accesar a la plataforma. David, es la página 142 y 143. Ok, chicos, va a accesar a la plataforma. Tiene que ser puntual para entrar. No pueden faltar, ¿verdad, chicos? Y ahí van a contestar su proyecto final de Ciencias Naturales. Se les va a estar enviando, chicos, los contenidos que tenemos que repasar para realizar nuestra prueba final. ¿Viste qué página, hijo? Ahorita vamos a trabajar la página 142 y la 143. Quiero que tengan su cuaderno, por favor, su cuaderno listo y su estuche. Tenemos ahí cinco temas, que son los temas de las reservas naturales, de las áreas protegidas. Hablábamos también del CONAP, que es el Comité Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, vamos a ver lo que son, bueno, ya lo vimos, pero vamos a hacer un ejercicio y qué es lo que van a hacer. Bueno, en su cuaderno, yo les voy a dar el tema y usted va a escribir algo acerca del tema. Y vamos a explicarlo en cuanto usted lo termine de realizar ahí. Voy a distribuir los temas y ustedes lo van a hacer en este momento. Entonces, tengo Parque Nacional Tikal. Se lo voy a dar a Ilay y a Derek. Entonces, ustedes, chicos lindos, van a hacer un dibujo, nos van a hablar algo acerca del Parque Nacional de Tikal. La información está en el libro, ahí en la página 143. Tenemos Biotopo Protegido Mario Dari. Eso se lo voy a dar a Marisa y a Emily. Entonces, ustedes dos van a trabajar acerca de eso. Tengo el Biotopo Protegido Chocón Machacas. Este se lo voy a dar a Eugenia y Adrián. Ustedes dos van a trabajar ese tema. Claro, independientemente, ahí en su libro aparece en la página 143, mis amorcitos lindos, les toca el Biotopo Protegido Chocón Machacas. Está facilito. Solo es un dibujo que usted puede hacer y explicarnos o puede hablarnos acerca de eso. Y luego le voy a dar la Reserva de Biósfera Maya, a Nizani y a Paulette. Reserva de la Biósfera Maya. Y, Linda, ya le di a usted, corazón. Es que me tocaba a mí. No, mis. No. Bueno, mi amor. Adrián, ponga atención, mi amor. Le toca el Biotopo Protegido Chocón Machacas. Bueno, Linda, a usted no le he dado ni a Derek, ¿verdad? Ni a David. A mí no me ha dado. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, a Alice no le he dado y a David tampoco. Ok. Entonces, les voy a dar la Reserva Natural de Monterrico. Linda, mi amorcito lindo. Ya le di, ¿verdad? Ahorita mismo me ha dado. Ah, bueno. Entonces, sería la Reserva Natural de Monterrico también. Bien, ¿alguien más falta? Andreita no volvió a entrar, ¿verdad, chicos? Le está fallando un poquito su internet. Bueno. Entonces, mis amores, vamos a trabajar rapidito. Van a hacer un... Ahí tienen abierto su chat. Pueden utilizar ahorita el chat para trabajar a los que les dijo. Y ahí pueden ponerse de acuerdo. Yo hago el dibujo y tú haces el... Y tú explicas o tú lees. De todas maneras, en el libro está la información. Entonces, pueden poner de acuerdo ahorita, ¿sí? Ahí por medio de su chat, chicos. Ahí pueden ponerse de acuerdo. Un saludo. No, no, no. No. No, no. Ahorita, ¿no? Ok, chicos lindos. Ahí vamos a trabajar. Se están poniendo de acuerdo. El primer grupo que esté de acuerdo y que ya estén listos me avisa. Miguel, con Misani ya estamos de acuerdo de que yo dibujo y ella pone la información. Muy bien, mi amor. Entonces, ahí estamos. Entonces, rapidito, chicos lindos, para poder escuchar a ver cómo manejamos los temas. Eso lo hacemos ahorita. Sí, mi amor. Eso es ahorita, porque son repasos los que estamos haciendo. Ya los temas los conocemos, ya hemos estudiado de ellos, hemos hecho trifoliares, actividades. Entonces, ahorita es solo un pequeño repaso. ¿Sí, mi amor? No le puedo hablar a Adrián, Mis. No le puede hablar a Adrián. Adrián, comuníquese con Eugenia, mi amor, por favor. No, pero no le voy a hablar a Adrián. Bueno, ahorita va, mi amor. ¿Sí, mi amor? Una pregunta. ¿Tienen que ser dibujos o los puedo sacar del corta fácil? Sí, puede. Si tiene ahí el corta fácil y tiene la habilidad ahorita para hacerlo, hágalo, mi amor. No nos vamos a tardar tanto. ¿Y bien lo puedo oprimir? Sí, mi amor, pero no es necesario ahorita gastar en eso. Chicos, les voy a dar tres minutos, porque si no, no vamos a avanzar. Rapidito, pónganse pilas ahí, rapidito, chicos. ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Todo bien, Misani, mi amor? ¿Y mi? Muy bien, gracias, mi amor. Mis, no se puede. ¿Adrián? ¿Bien? No. Eh, usted no puede, Eugenia. Bueno, entonces le voy a decir, Eugenia, mi amor, haga usted el dibujo. Y Adrián explica. Gracias, chicos. Ya nos va quedando poco tiempo. Miren que ya hice el dibujo. Sí, mi amor, está bien que haga su dibujo. ¿Ya lo hizo? Eugenia. No, yo. Ah, Adrián. No, ahora explica usted. No se ponía de acuerdo con Eugenia. Ahora le toca explicar, corazón. Y Eugenia queda el dibujo. Y si ya lo hizo, los dos enseñan su dibujo, pero usted explica, mi corazón. Bueno, Diego, ¿qué tal, cómo está, mi amor? Está entrando, ¿verdad? Sí, estoy entrando. Bueno, mi amor, estamos trabajando de la página, ay, qué página es, 142 y la 143. Entonces, tus compañeros están haciendo, preparando ahorita una presentación, los puse en parejas a trabajar y se están comunicando por medio del chat para poder realizar una pequeña exposición. Entonces, si me hace el favor, usted me... Medio natural. Sí, mi amor, estamos en la clase de medio natural. Está bueno. Entonces, mi amor, me va a hablar de lo que es la reserva de la biosfera maya. Pero, ¿me y yo no tengo una presentación? No, es que eso lo estamos haciendo ahorita. Lo estamos trabajando en clase. Ajá, estamos... Como ya son temas que hemos visto, mi amor. Entonces, ese tema está en la página 143. Le toca la reserva de la biosfera maya. Igual Andreita. Andreita está entrando, ¿verdad, mi amor? Sí, dice. Tengo que leer. Bueno, mi amor, entonces, se pone de acuerdo con Dieguito, Diego Josué. Se escriben por medio del chat. Sí, usted puede leer y Andreita que haga el dibujo de lo que son las reservas de la biosfera maya. ¿Qué fue Eugenia? No, Eugenia ahí está. Es que no la miro. Háblele por chat. Chicos, así interactúa un poquito. ¿Cuánto ni era? 143. Ese es mi. Bueno, mi amor. Bueno, chicos, lindos. Estamos en tiempo. ¿Quién está preparado? ¿Cuál es el primer grupo que está preparado? Muy bien, Nizani. Nizani, ¿con quién está? Con Paulette. Con Paulette. Bien, chicas, entonces vamos a escucharlas. Están preparadas ya. La reserva de la biosfera maya. Es una... Es como una superficie de 21.602 kilómetros. El espacio natural y protegido más grande de Guatemala. La reserva ocupa la mitad tropical del departamento de Petén y está bordeada por México. Al norte y al oeste. En este último punto, Olinda con una reserva ecológica, cañón de Uzumacintas, localizada en el estado de México de Tabasco. Y por el liceo del este, por ella discurre el río San Pedro. La reserva fue creada en 1990 para proteger la mayor superficie del bosque tropical que aún existe en Centroamérica. El modelo de la reserva de la biosfera, implementado por el INESCO, tiene un objeto promover un equilibrio entre las actividades humanas y la biosfera mediante la inclusión del desarrollo económico sostenible. En la política de conversación. Gracias. Muy bien, Nisani. Vean, chicos, qué lindo, ¿verdad? Están improvisando y ellas investigaron en este ratito. Porque todo eso, pues, definitivamente tampoco lo tenemos mucho en el libro, pero está bien. Felicidades, mi amor. Ahora, la imagen. Aquí también. Aquí, en el puntito verde, aquí se miran reserva de la biosfera maya. Y el otro punto verde es áreas de reserva natural. Y aquí están los puntitos amarillos, que son sitios turísticos que están ahí diferentes especies. Así como los monos, el tigre, los jaguares y varias especies. Gracias. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Felicitaciones, chicas. Están muy bien. Les felicito, mis amores. Bien preparadas. Bien hecho. Gracias. Y gracias a... Y nosotras. Y nosotras. Valinda y Alice. También, también. Ah, bueno. Ok, entonces... Les voy a hablar sobre la reserva natural de Monterrico, ubicado en el departamento de Santa Rosa. Es un área protegida. Alberga en especies de animales y vegetales propias. Gracias. Gracias, mi amor. Muy bien. Y tenemos, entonces... ¿Quién es que éramos yo y Diego? Andréita. Ustedes serán la reserva de la biosfera maya, mis amores. Ajá. Bueno, a ver, chicos. Alice, ¿quién más es el que tiene la... David y Linda. David y Linda. Vamos a ver. Hablen, chicos, por favor. Me dice que está el dibujo. Alice, que está... Ah, muy bien. Me dice que está el dibujo. Me ha dicho la empresa. Muy bien, chicos. Ahí tenemos, entonces, los dibujos. Perfecto, mis amores. Muy bien. Está muy bien su explicación y sus dibujos. Los felicito, mis lindos. ¿Mis, yo lo tengo que pegar? Sí. No, 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 no. Chicos, lindos, solo es la presentación que estamos dando. Los felicito, mis amores. Está muy bien. Gracias por hablarnos de la reserva de Monterrico. Y ahí tenemos que David nos presentó un dibujo. ¿Qué pasa con ese dibujo? Bueno, chicos, entonces tenemos ahí también, este... Hay diferentes organismos que de la biosfera, de la biosfera, ¿verdad, Nelo? Que es de la reserva de Monterrico. Están las tortuguitas, ¿verdad? Hay un lugar especial para ellas. Y en las mañanas, cuando uno va a Monterrico y puede ir a ver las... ¿Cómo salen ahí todas las tortuguitas? Sí, Marisa. Yo y Emily ya estamos listas. Muy bien. Entonces, Emily y Marisa. Bien, chicos, comenzamos. A mí se le voy a hablar del biotopo protegido Mario. Se encuentra en el departamento de Baja Verapaz y fue creado para la conservación del ave nacional. El quetzal, entre la flora que se encuentra, están helechos arborescentes, musgos, orquídeas y bromelias. Gracias. Bueno, mi amor, bien, gracias. ¿Quién tiene el... Marisa? Hable, mi amor, porfa. Aquí está, mis. Muy bien. Qué lindo quetzal. Mis amores, es que así sale a la pantalla. Por eso les digo, hablen. Qué lindo. Está muy bonito. Bien hecho, Marisa. La felicito. Muy bonito su dibujo. Muy lindo está el quetzal. Ok, lindos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Ya he preparado por ahí algo? Dere, ¿que estará listo? Ahorita vamos mi... Bueno. Porque ya la mayoría están. Eugenia y Adrián, finalmente se pusieron de acuerdo. ¿Ya terminaron? Ayacaz. Ayacaz, vaya. Está bien. Entonces, qué lindo, qué lindo, David, su ilustración. Ok, chicos. Entonces, vamos. Solo nos falta... Y Andreita y Diego, ¿ya están preparados? No sé, mis Andrea. No sé si ya terminó, Andrea, el dibujo. Todavía no, mis. Ah, bueno. Ok, chicos. Entonces, tenemos ahí. Ya ven, entonces estamos repasando y con actividades. Así vamos avanzando un poquito más en cuanto a lo que es el repaso de sus temas. Ya solo pueden ir leyendo después ustedes y van a recordar las actividades que hemos hecho. Bien, chicos, vamos a ver. Ya estarán listos. Ya me hizo. Ya, Adrián. Bueno. Permítame. Ya, corazón. Biotopo Protegido Chocomachacas se localiza en el departamento del Izabal. Entre la fauna y flora asociada están el mangle y pastos marinos, así como el manatrí, tortugas marinas y nutrias. Gracias. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Nos están hablando del Biotopo Protegido Chocomachacas. Muy bien. Ya, ya, mi amor. Solo háblenos, mi amor, para poder ver su dibujo, para poderlo apreciar. Eugenia, mi amorcito lindo, háblenos. Solo diga algo para poder ver su dibujo, mi amor. Es una tortuga marina. Bien, corazóncito lindo, muy bien. Qué lindos sus dibujos. Adrián, también su dibujo está muy bonito y... Es un manatrí. Solo le faltó pintarlo. Ajá. Y a mí. Bueno, entonces, a hablar pues chicos. Vamos a escucharlos. Y no hablan. Sí, Andreita, hable corazón. Sí. Bueno. Sí, sí, ya empieza a leer. Adrián. 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 Espérate. Ya te digo ahorita. Espérate. Adrián. Llego allá. Chicos, por favor, Andréita, estamos esperando, mi amor. Gracias, Dieguito. Es que yo los pongo para que puedan estar en la pantalla completa, pero no hablan, entonces se pierde ahí el... Reserva de la Biosfera Maya está reconocido por las Naciones Unidas como una reserva de la Biosfera. La Biosfera Maya se caracteriza por su abundancia de especies de flora y fauna entre la fauna que se encuentran está el jaguar, el tigre, el tapir y el mono aullador. Gracias. Gracias, mi amorcito lindo. Ahora vamos, Dieguito. Sí, yo iba a leer la Reserva de la Biosfera Maya ahora que leo. Bueno, vuelva a leerlo, mi amor. Reserva de la Biosfera Maya está reconocida por las Naciones Unidas como la Reserva de la Biosfera. La Biosfera se caracteriza por su abundancia de especies de la flora y fauna entre la fauna que se encuentra está el jaguar, el tapir, el mono y el aullador. Gracias, mis amorcitos lindos, está muy bien. Los felicito, corazones. Entonces, con esto pues hemos logrado repasar acerca de lo que son las áreas protegidas. A ver, Adrián, nos está mostrando ahí. Adrián, hable, corazón. Quiero ver. Mis tortugas otra vez. Y tienen un nuevo, tienen una pesera, que es esta. Esta es una nueva pesera. Mira. 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 Mira, aquí tienen unas escaleras que no sé por qué sirven para no se queden a subir. Aquí tienen para dónde dormir, aquí tienen para jugar. Gracias. Gracias, Adrián. Muy bien, chicos. Estábamos hablando también de la Reserva Natural de Monterrico, ¿verdad? Y hablábamos también acerca de las tortugas. Mis, aquí está mi dibujo. Bien, Emily. Permítame, pues. Vuelva a hablar, corazón. Aquí está, mis. Entonces, ¿qué? La tortuga se... Misa, aquí está. Espírenme. Bien, Emily. Muchas gracias. Está muy bonito. La felicito. Muy lindo su dibujo. Está muy bien, corazones lindos. Entonces, ahí... Qué bonito, Emily. ¿Qué? Ajá. Están muy bonitos. Ok, mis amorcitos lindos. Entonces, estábamos hablando de las áreas protegidas. Hasta tuvimos la ilustración. Pero está hablando. Sí. Hola. Estoy viendo a alguien por ahí. Alguien por ahí que tengo añitos de no ver. Ok, chicos. Tiempesitos de no ver. Bueno. Tenemos entonces lo que son nuestras áreas protegidas. El Parque Nacional de Etical. Ese nadie lo dio, ¿verdad? ¡Ve a mí! ¡Ah, sí! ¡Puede! ¡Mis, hola! ¡Mis! ¡Hola! ¡Ya está listo! ¡Mis! ¡Mis! ¡Hola! Voy a hablar sobre el Parque Nacional de Etical. El Parque es una biósfera protegida porque tiene un punto importante en la civilización maya. Fue declarado Parque Nacional en 1995 por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Está ubicado en Petén Flores. ¡Gracias! ¡Mis! Aquí está el dibujo. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Está muy bonita su presentación, Derek. Muy bonito su dibujo. Los felicito, mis amores. Gracias. Está muy bien. Eso me alegra que sean participativos y que nos demuestren su talento porque yo sé que a muchos de ustedes les encanta dibujar y me encanta cómo hacen sus dibujos. Tienen una facilidad y una habilidad y otros tienen otros talentos, mis amores. Otros se desenvuelven hablando y cada uno es diferente porque así nos es odio diferentes, pero tenemos mucha capacidad para poder aprender y para poder asimilar lo que aprendemos acá, lo que estamos estudiando acá. Bueno, mis amorcitos lindos, esto es nuestro repaso del día de hoy de Ciencias Naturales de Áreas Protegidas de la página 142 y la página 143. Los temas que vamos a repasar en casa, que les digo, van a llegar por correo también, son ambientes de aguas dulces, de aguas saladas, los biomas, los seres vivos y su ambiente, las relaciones inter... interespeciales y los funcionamientos de los ecosistemas y los componentes del universo. Son las relaciones interespecíficas. No sé por qué se me trago ahí, interespecíficas. Eso es lo que vamos a repasar para nuestro proyecto final de Ciencias Naturales. Bueno, mis amores lindos, entonces estamos ahí completos. Nos vemos en un ratito porque nos toca estudios sociales. ¡Ya, papá! Bueno, mis, adiós. Y les recuerdo... ¡Adiós, mis! Bueno, chicos, sí, nos vemos en un ratito. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis! ¡Adiós, mis amores!